Segundo intento Como era que fue un desastre Vamos a ver como van a tapar el fin Manas perdidas, perdiendo por pelas Ah, muy bien Ya empezamos con los mamorizos del escopetero Wow, wow, wow No me va a volver a matar Tomamos, bravo UAB aliado encima Paladín enemigo en camino El enemigo tiene bromo Esto es paladín, me va a matar UAB enemigo encima Tomamos B UAB enemigo encima Compañeo, listo para orden Se muere No hay nada Vamos a comprar Gómez A la frente Tato Compañeo Que me mata el puta pala dentro Vamos ¡Somamos B! ¡El enemigo va a la vez! la gente está A que aguanta más tiros que nunca perdemos alfa estamos perdiendo perdimos A el enemigo tiene alfa el responete pero muérete ya tengo que seguir dando tiro UAB enemigo en línea un patero aliado inculso guardi seguro cuidado que ataca de cabrón que siempre tiene que estar el mama, la pinga al lado, mamándole la pinga al compañero vamos a probar el Starno me dieron gratis para algo legendaria, perfectamente que esta arma es mala dios mio, que mala es cualquier arma normal te revienta la miel me encantaría que mi drone matara donde esta este? hay uno atrás mio perdimos, bravo nuestro UAB esta en linea bravo, seguro el enemigo toma a Charlie no, estoy jugando para tarde nuestro UAB esta en linea ay dios, no puedo jugar este juego hay otro mas hay otro mas listo para la acción nuestro UAB esta en linea perdemos bravo drone de ataque a la espera no podía mandar bombardeo aliado en camino reconocimiento con UAB a la espera nuestro UAB esta en linea ok tiro la mierda tiro la mierda a un guardero este ahí perdimos alfa perdimos alfa coño, pero es que esta movilidad este juego es rara con cojones no es tan mala nada estoy bien nudo pero que me esta estorbando chicos pero debe de ser un estorbo malo por el amor de dios no puedo, no puedo, no puedo pararme aquí un momentito y ya controlo no controlo controlo en acción mirando a la rata que hay dentro el enemigo toma a charlie perdimos C UAB aliado encima el enemigo tiene C A seguro marcando coordenadas de paquete de ayuda tercer S1 que rata el cabrón todo de asalto aliado en camino paquete de ayuda enemigo en camino ataque de misiles aliados en camino el enemigo toma alfa ? y vuelve el cabrón campero ese mismo lado la asistencia de desocultación de Warbird está activada nuestro UAV está en línea, UAV a la espera un Warbird solicita apoyo ya se está en línea nuestro UAV está en línea, el enemigo toma a Charlie la asistencia bomb de asalto aliado en acción UAV aliado encima perdemos Charlie perdemos Charlie el enemigo quiere ser cuantos tiros me dio cuantas balas tiene yo creo que entro pero puñeta que tiene una alarma chingo de 100 balas no es una partida tan mala 24-9 voy a prestar Master de este juego llevo mucho tiempo jugado así que Google Plus vamos a ver mentira y y y y y y y y y